Ya estamos de vuelta y muy atentos porque hoy en nuestro espacio Soria en Marcha charlamos con el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, quien nos hace un balance de todos los proyectos que han tenido durante este año y también nos da alguna pincelada para este verano, que por cierto viene cargado de actividades, así que muy atentos y no se lo pierdan. Soria en Marcha, un espacio de la Diputación Provincial de Soria. Bueno, pues un mes de junio además, previo a un verano que se espera ya con ciertas ganas y con muchas expectativas de que sea normal, sobre todo en nuestros municipios y en toda la provincia. ¿Cómo esperáis? ¿Qué expectativas hay un poquito para este verano en los distintos municipios? Porque la gente ya tiene ganas de recuperar esa normalidad. Desde la Diputación, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que hablamos de normalidad, pero no va a ser normal. No va a ser normal porque ya he visto algunas fiestas en las que hemos estado, hablas con gente y para mucha gente va a ser el verano de su vida. Yo creo que va a ser el verano de su vida, ¿no? Porque, aunque es cierto que prácticamente hemos retornado a la normalidad, venimos con unas ganas de no haber podido disfrutar las fiestas, de no haber podido relacionarnos, de no haber podido salir durante estos dos años, que ahora creo que todavía se vive con más intensidad que una normalidad, ¿no? Sí, es verdad. Por lo tanto, creo que tampoco van a ser normales, pero en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de que hay unas ganas de fiesta, lo hemos visto en los festejos previos de San Juan, lo hemos visto ya en pueblos donde van celebrando sus fiestas, y bueno, yo creo que es muy bonito volver a nuestras tradiciones, volver como el otro día cuando estuvimos en Ágreda, ¿no? Con vosotros, volver a nuestras tradiciones, a abrazarnos, a ver a la gente, a saludarnos, a seguir todavía con la precaución, porque hay muchos casos todavía de COVID, pero afortunadamente no con la repercusión que tuvo en estas épocas pasadas, y bueno, yo invito a todo el mundo a que participe, a que se lo pase bien, a que tenga conciencia de que el virus todavía está en la calle, pero que sí que hay que ir a la normalidad. Bueno, pues muchas ganas de verano, sin duda, las que hay, pero los pueblos no son solamente el verano, Benito, no se nos puede olvidar que uno de los retos sigue siendo, bueno, pues el reto demográfico aquí en la provincia de Soria, y ese plan Soria, bueno, pues ¿cómo va? Que creo que también esta es una de las cosas de las que tenemos que hablar hoy. Bueno, es que los pueblos, no es que no solo sean el verano, yo creo que los pueblos no son el verano, el verano da una imagen muy bonita de los pueblos, gusta mucho a todos disfrutar del verano en los pueblos, viene muchísima gente, hay pueblos, yo tengo pueblos donde viven cuatro vecinos durante todo el año, y luego en verano hay más de 300 personas, y así prácticamente en todos los pueblos de la provincia, pero realmente el pueblo, yo que he vivido y que vivo en un pueblo, creo que el pueblo es también, sobre todo, para el invierno, es para el verano, pero sobre todo para el invierno, y tenemos que estar trabajando para revertir esta sangría poblacional que tenemos en, no solo en nuestra provincia, lo que pasa es que nuestra provincia es mucho más agravado, ¿no? Prácticamente en todo el interior, tenemos que concienciarnos de todas las oportunidades que hay, yo creo que se nos ha abierto, estaban pero no las veíamos, ¿no? Pero con la pandemia se nos han abierto los ojos de ver las posibilidades que tiene el mundo rural, y yo siempre apelo a ese orgullo por lo rural, ese orgullo de vivir en el pueblo, que no tiene connotaciones y no tiene por qué tenerlas, connotaciones negativas, que sí que es cierto que hace muchos años, cuando Soria y muchas otras zonas se despoblaron, las oportunidades no eran las mismas, hoy día, bueno, yo el otro día, hablaba con un soriano que le había reconocido en Málaga, ¿no?, por la trayectoria que estaba llevando allí a través de un centro tecnológico, y él me decía esto, ¿no?, si es que ahora mismo el teletrabajo nos ha abierto un campo donde hay mucha gente, porque el reto demográfico no solamente es para la despoblación, porque yo a todos los políticos que oigo hablar de reto demográfico lo llevan al término o a las provincias de la despoblación. Yo el otro día decía en Valencia que el reto demográfico hay que meterlo también a las capitales superpobladas, porque la superpoblación de capitales como Madrid, eso también debería entrar dentro del reto demográfico, porque arrastra unos problemas detrás que no son los mismos, pero no sé si son más o menos graves que los que podamos tener aquí. Con lo cual, aquí ahora se nos abren oportunidades, los pueblos tienen que estar dispuestos y tienen que estar provistos de servicios, y si en un pueblo hay servicios y en un pueblo una familia tiene esos servicios básicos, y hablo de médicos, hablo de colegios, hablo de deporte, bueno, de lo que son servicios básicos que todos buscamos, de conectividad, es que yo creo que mucha gente, y esto y yo, yo hablo desde mi convencimiento personal, es que lo tengo clarísimo, mucha gente elegiría vivir en un pueblo antes que en estas grandes urbes que están tan masificadas y que arrastran muchísimos problemas que aquí no los tenemos. Con lo cual, desde la Diputación Provincial luchamos en intentar dar estos servicios a los pueblos, es complicado, no nos engañemos, es complicado, cuanto menos gente hay, más difícil es prestar los servicios, pero hay que apostar por conseguirlo, y yo de verdad que soy un convencido, y siempre lo traslado, yo soy un convencido de que los pueblos tienen vida, todos los pueblos tienen vida, simplemente tiene que haber unas personas que crean que esto es así. Que puedan estar preparados para recibir a esa gente, desde luego. Oye, ¿qué acciones destacarías desde la Diputación Provincial en todo este año que llevamos, también en esta temporada 2021-2022, si te tuvieras que quedar con algunas de las acciones que ha hecho Diputación, que han sido muchísimas, ¿cuáles destacarías? Bueno, es que voy a destacar unas que no me gustaría destacarlas, porque realmente, si hablamos de la pandemia, espero que no nos toque otra vez volver a auxiliar a todos los ayuntamientos con desinfecciones, convirtiendo nuestro parque de maquinaria casi casi en un parque auxiliar de desinfección por todos los pueblos, ayudando a los alcaldes con la consecución de mascarillas, pero eso es lo que digo, eso es una cosa que nos ha surgido, y que cuando te surge un problema, desde las administraciones, tenemos que estar ahí para adelantarnos, para poder subsanarlo. Si nos vamos al ordinario, a lo que realmente una institución tiene que hacer, yo creo que la Diputación Provincial de Soria, y cuando salgo de Soria esto lo pongo muy en valor, es una institución que presta servicios que nadie los podría prestar si no lo hace la Diputación Provincial de Soria. Por ejemplo, en la provincia de Soria no hay muchas mancomunidades, de hecho que funcionen, hay dos, sales fuera de la provincia y hay mancomunidades o hay otras organizaciones dentro de lo que es la provincia que aportan servicios. Aquí, ¿por qué no? Porque en los servicios que da la Diputación, de basura, de mantenimiento de carreteras, de prestación de agua a los pueblos, bueno, todos los servicios que prestamos, creo que son de tal calidad que yo como alcalde no me planteo el hacer una mancomunidad con mis pueblos limítrofes porque me lo está aportando la Diputación con una calidad muy elevada. Con lo cual, ¿con qué me quedaría? Pues mira, yo me quedaría con todo el esfuerzo que hacemos siempre a través de planes provinciales, donde ponemos prácticamente 8 millones de euros en circulación que afectan a los 183 municipios de la provincia, es decir, que en toda la provincia, en todos los pueblos se hacen obras, que esas obras llevan al carpintero, al fontanero, al electricista, al arbañil y que al final generas un movimiento y generas economía en todos los pueblos. Me quedaría con todo el mantenimiento de carreteras, al final tenemos 2.000 kilómetros de carreteras que tienen que mantenerse durante todo el año y tenemos unas carreteras que evidentemente con más dinero haríamos mucho más, pero que creo que la gente tiene un alto nivel de agrado de cómo están y esto no es un logro de este presidente ni de este equipo, esto creo que se ha venido trabajando muy bien desde la Diputación desde hace muchos años y seguimos. Y luego todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde el Plan Soria en lo que es ayuda a las personas, en lo que es ayuda a las empresas, en lo que es ayuda a los ayuntamientos. Yo me quedaría con eso. Bueno, ¿cómo va a celebrar estos San Juanes el presidente de la Diputación, Benito Sallerano? Que nos quedan muy poquitos días ya. Bueno, pues yo creo que como todos los sorianos, al final en todos los pueblos de la provincia tenemos nuestras fiestas, pero luego hay una fiesta que nos da el paraguas un poco a todos los sorianos y esas son las fiestas de San Juan, ¿no? Desde que eres pequeñito y estás allí viviendo yo en mi pueblo, en San Esteban, y ya vas cogiendo tus 16, 17 años, ya la ilusión es venir a las fiestas de San Juan y eso pasa con todos los pueblos de la provincia y desde hace unos años también se ha masificado y vienen muchos, sobre todo, pues por amigos estudiantes, mucha gente de otras capitales, de otras zonas del país, ¿no? ¿Cómo lo voy a vivir? Pues creo que un poco como todos, participando no en cuadrilla, que algún año me ha tocado, es que, claro, el que conoce la fiesta de San Juan en Peña o en cuadrilla es muy diferente a no participar, a simplemente ir a las verbenas o a los actos o en mi caso, que muchas veces me toca ir de representación institucional y que de verdad es bastante más aburrido, os lo puedo decir, es bastante más aburrido que participar con las cuadrillas o que participar, pero bueno, os digo una cosa, también hacemos trampas, vas en la zona, en el acto institucional y como aquí en Sol ya nos conocemos todos, te vas a saludar a un amigo, te tomas una caña con otro, tal, y te vas escapando un poco, porque la fiesta, de verdad, tenemos unas fiestas muy bonitas, tenemos unas, las fiestas de San Juan son espectaculares, yo invito al que nos esté viendo y no las haya vivido en cuadrilla, no las haya vivido que lo haga, porque es una experiencia, bueno, pues muy, muy, muy bonita y muy singular y que nos toca verlas ahora desde el otro lado un poco más serio, un poco más, pues eso, acompañando a los jurados, los actos institucionales, pero como hay tiempo para todo y el cuerpo todavía no se aguanta, pues entonces, bueno, pues las viviré como las vivimos todos, ¿no? Un poco con los amigos, un poco con la familia, con los amigos y con los actos institucionales. ¿Cuál es tu día favorito? ¿Con cuál te quedas? Yo me gusta mucho el jueves la saca, siempre lo he dicho, para mí es el día, un día muy bonito. Me gusta mucho el domingo de Calderas, la mañana del domingo de Calderas, ese aire festivo, institucional, de elegancia, chulesco, si quieres, de inmaculados todos, también me parece muy bonito, y un día que yo siempre de los que más he disfrutado es el lunes de bailas, el lunes de bailas, la tarde del lunes de bailas, me parece una cosa es volver al pueblo, volver a olvidarnos de lo que es una capital, ir allá a la área del río con los vecinos, y me parece que es una fiesta como la que se puede vivir en cualquier otro pueblo de la provincia, sin grandes fastos, porque al final, fíjate allí, lo que haces es reunirte con el bocadillo, con la banda y la música, pero es que tiene un aroma, tiene un aire muy bonito. Muy tradicional. Muy tradicional, de despedida ya, ya con el corazón un poco triste, que se nos va esto, que se nos pasan los días, pero, por otro lado, lo que te digo, se viven momentos, y la estampa es muy bonita, es una cosa que siempre me ha gustado. Yo me quedaría, no me quedaría con un día en particular, me quedaría con esos tres momentos, que son, creo que son, bueno, para vivirlos, y que al final, cuando pasan los años, te van quedando en la retina los momentos vividos. A mí me han quedado, por lo menos, momentos vividos en su vida. Eso es de lo que te acuerdas, es verdad. Bueno, pues así prácticamente damos la bienvenida, el pistoletazo de salida a este verano 2022, como decimos, que en esta provincia se está esperando con muchas ganas, ¿no? Un verano de contrastes, también, sin duda va a ser, pero así ya prácticamente nos despedimos, Benito, hasta la temporada que viene. Os queda un verano intenso por delante, también es verdad, ¿eh? No se va de vacaciones la Diputación Provincial. Bueno, yo desde que llevo en la Diputación Provincial, en todos estos años, he estado una semana de vacaciones, con lo cual tampoco... Una semana y tres años. Una semana y tres años, con lo cual tampoco... Para que lo digan, ¿eh? Tampoco nos hemos ido por ahí mucho de vacaciones, ¿no? La verdad que hay mil temas que tienes que estar día a día, que tienes... los pueblos se llenan, generan muchos problemas que normalmente en invierno no los tenemos. Y luego también, ¿por qué no decirlo? El acompañar también a los alcaldes, a las personas en los pueblos, en sus fiestas, que creo que también, bueno, pues es un acto institucional en el que tenemos que estar, en el que al final nos recorremos toda la provincia y sí que llega un momento, yo no sé si la gente esto lo ve o no, pero sí que llega un momento en el que también quieres un poco de disfrutar de los tuyos, de tu verano, porque también debe de haber verano para ti, ¿no? Pero creo que esa obligación nuestra tenemos que estar ahí y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Nos vamos a todos los sitios donde podemos que nos llaman, nos solemos repartir y, bueno, pues eso, animar a toda la gente que participe, que se lo pase bien este verano, que afortunadamente ya la pandemia va cesando y que tenemos muchas tradiciones, tenemos muchas fiestas y tenemos muchos sitios fantásticos en la provincia de Soria donde poder pasar un verano muy bonito. Y siempre he dicho una cosa, tenía que haber dos meses de agosto. Es verdad, esto ya te había escuchado. Porque con uno solo no nos llega, con uno solo para todo lo que tenemos en la provincia o dos meses de julio no nos llega. Pero bueno, es lo que hay y vamos a disfrutar. Sería una buena solución también, ¿eh? Para algunos, aunque sea de los problemas de la provincia, dos meses de julio y dos de agosto. Y con eso a lo mejor íbamos a saber más. Oye, lo podemos proponer, pero no depende de nosotros eso ya, ¿no? Bueno, no lo sé. Al final decretamos fiesta de estiempo y puede ser, ¿no? En algunos sitios te hacen la noche buena o la noche vieja ahora en agosto. Pues nosotros lo mismo, decretamos julio a destiempo y lo podemos hacer. Bueno, Benito, muchísimas gracias por recibirnos hoy, por abrirnos las puertas de la institución provincial a la Ocho Soria. Y esperamos vernos este verano en muchos de esos puntos, como decíamos, en donde, por supuesto, nosotros también intentaremos estar. Y al año que viene, pues mucho más, ¿no? En la próxima temporada, para seguir conociendo todo lo que hacéis desde la Diputación, que yo creo que es muy importante para que también en todos esos pequeños municipios, bueno, pues podamos conocer el trabajo que se hace y que vosotros lleváis hasta allí. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo solamente ya con esto me despido. Desearos a todos feliz verano, que paséis buenas vacaciones y que a la vuelta del verano estamos aquí para seguir contándoos todo lo que nos preguntéis o todo lo que necesitéis saber. Bueno, pues ya lo veis. También hoy jornada de despedida aquí en Ocho Magazine Soria, en estos últimos programas, pero con la vista ya puesta en estos próximos San Juanes. Benito, por cierto, ya nos ha contado también cuáles son sus momentos favoritos y nosotros seguiremos también preparándonos para ello. ¡Gracias! ¡Gracias!